¿Qué es el tequila blanco? Los tequilas salteños y sobre todo los tequilas blancos de la región de Los Altos que son tan afrutados y tan herbáceos, pues todo van con salsas que tienen esas características, con carnes blancas, con pescado, los ceviches por ejemplo, yo creo que el ceviche es la pareja ideal para el tequila, un tequila alteño. Entonces es muy interesante cuando empiezas a jugar, a malabarear los perfiles y los empiezas a identificar con sabores de comida, es fabuloso. Yo creo que no hay una bebida que sea tan versátil y aparte tienes en el coñac pues todo es madera, todo va rodeado de madera, los escoceses van también de la mano con la madera. El tequila si no quieres extraer los taninos de la madera puedes ir sobre un blanco, si quieres una dosis muy reducida de taninos te vas con los reposados, si quieres irte hasta el fondo con las características de madera te vas con los añejos. Entonces tienes esa variedad de sabores que es fabulosa en el tequila.